2 de diamante, obsidiana en medio y libros arriba del todo Mesa de encantamientos lista Necesitas cañas de azúcar 135 Juan, ¿me dejas hablar? Ya no sé por dónde iba Acabo de encantar sin querer de un puñetazo Y mejorar Encantar El pico De diamante ¿Cuál es la diferencia entre filo, de acuerdo, la mejora de filo y filo arrasador? Que uno es arrasador y otro no Bienvenido chicos y chicas al episodio número 10 de Kalvaland Y diréis, episodio número 10, Grefg, 10 episodios de la serie de Minecraft del escuadrón Tendrás algo especial preparado, ¿no? La verdad es que no, la verdad es que no tengo nada especial preparado Bueno, ahí hay una pequeña cosa que lo mismo os interesa, no creo No, 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 no Va a entrar un nuevo miembro a la serie de Kalvaland Es una persona que muchos de vosotros ya conocéis quien no conoce al... Y la verdad es que llevamos bastantes días metiendo hype y su llegada a Kalvaland será este fin de semana Y creo que no va a decepcionar a nadie Así que quería anunciar esto en el episodio 10, me parece bastante espectacular Tranquilos, ya iremos dejando pistas metiendo hype para que lo podáis adivinar Que no se os escapa una, c***rones Y por último quiero daros las gracias porque en el último vídeo pedí suscripciones para apoyar la serie de Kalvaland Y crecimos más de 50.000 suscriptores en un solo día Pero sabéis que chicos, nos caracterizamos por ser gente que siempre busca más Que siempre se supera, que siempre se plantea nuevos objetivos Y cuando parece que no lo podemos hacer más épico, lo hacemos Ahora mismo somos en el canal suscritos cuando estoy subiendo este vídeo 13.871.707 suscriptores Y sabéis que, nada le haría más ilusión a esta cabeza con ya gracias a Dios un poco de pelo Que llegáramos a 13.900.000, casi 30.000 suscriptores Después de subir este vídeo como apoyo a Kalvaland Y si, os voy a dar algo Si lo conseguís, en 24 horas Os prometo traer un episodio muy especial Con una duración que parezca esto En vez de un vídeo de Minecraft de Kalvaland ¿Una película? Que resuma todos los directos en Twitch que he hecho hasta la fecha Y que esté todo perfectamente preparado Para la entrada del nuevo miembro a Kalvaland Así que chicos, lo dejo en vuestras manos Ha sido increíble lo que hemos conseguido con la serie Pero es ahora cuando se viene lo épico De verdad, simplemente diré una cosa para acabar este vídeo Ampeter, me cago en tus muertes Muy buenas a todos, calvísimos Aquí de Grecox El filo arrasador lo que hace es que la espada haga más daño en área En plan como un barrido El filo normal aumenta el daño a todos los seres Mientras que el golpeo aumenta el daño contra muertos vivientes como los zombies Vamos a preparar todo esto para cultivar chicos Los cultivos nos van a quedar muy bonitos en esta casa Vamos a ver cuánto trigo puedo plantar Porque hay que dárselo a las vacas Y esto me gusta Esa casa me da entre lástima y pena Un saludo Hijo de puro Voy a rellenar la siguiente zona un poquito Y lo tenemos Nah tío, esto me rayo ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Yo puedo ser un asimétrico de mierda Y mira mi estantería Y mira mis cofres que dan toda la pena Pero yo no dejo un cofre aquí en medio Y yo no dejo un cofre con un mapa del tesoro Es la primera vez que veo esto en mi vida Y además si me lo ha dejado alguien Es que huele a troleo desde el baño bro Huele a troleo desde la cocina bro ¿Quién cojones deja un cofre del tesoro? Si él no ha ido ya por ese tesoro Voy a ir a por el tesoro Voy a fiar de que tenga buenos compañeros Pero me tenéis que ayudar a encontrar esta zona chicos Está arriba al lado de un río De la derecha En medio En Murcia Vale, voy a marcar en el map van Donde yo creo que está Que es más o menos por esta zona No waypoint Voy a ir Te lo digo para comerme el troleo Ver la persona que es capaz de hacer un troleo así Porque me parece bien pensado Cagarme en sus muertos Y reírme un poco ¡Oh! Tortuguitas ¿Qué puedo hacer con las tortugas? Es que no quiero matarlas Son como los seres más inofensivos del mundo Hazlas f*** Por favor inserten sonido de tortugas f***ando Estoy subiendo constantemente ¿Veis como se mueve? Vale, entonces esto significa Que el tesoro en realidad Está a esta altura Pero por esta parte ¿Cierto? Creo que sí chicos Voy a intentarlo ¿Vale? A ver que hay por aquí chicos Tesoro ¡Es aquí! ¡Es aquí! Mirad esto Mirad eso Hay otro barco bro Hay otro barco aquí Es que ha venido alguien Cien por cien Me jode muchísimo estar yendo a un sitio En el que sé que voy a ser altamente troleada ¡Ah! Te hay una mesa de crafteo y todo Vete a cagar Y llegamos chicos Al tesoro Eh... Vale Es justo aquí No quiero abrirlo Es que no quiero Me voy a comer antes esta chuleta de cerdo Para tranquilizarme Vale, un cofre O sea, como aquí haya una trampa de lava O algo así Yo me cago en la puta, eh Desde aquí ya puedo coger el cofre ¿Cuál? Como veis chicos Un tesoro totalmente real Con carne podrida Huevo, roca Y bonas de nieve También os digo que a lo mejor Me ha dejado algo más Y no es solo esto Jaja Pringao El bueno de Ampeter Te ha troleado El letrero me lo guardo Porque seguramente En un futuro Tendremos que hablar tú y yo Y qué ganas De que te comas un troleo Hijo de la gran puta Ampeter Así te lo digo Voy a matar a... ¡Wow! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Miremos la parte positiva Hemos sido troleados Hemos encontrado una mierda Pero tenemos peces Y tenemos delfines Y si literalmente Un delfín No me dirige A un punto Con 20 bacalaos Y 12 salmones Yo no vuelvo a hacer negocios con ellos, eh Ven aquí Delfín de mi corazón Ahí va esto Ahí tienes otro Ahí tienes otro Ahí tienes otro Bro Bro, que le acabo de dar 20 bacalaos ¿Qué quieres? ¿Que te pique esto para que vayamos o qué? A ver Si le he dado tantos Y quiere irse para aquí Será... O sea, quiere irse por aquí Será por algo, eh Vale, vale, vale Hemos salido ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas ahora? El delfín no te lleva un tesoro Te lleva un barco de... No me jodas Que el delfín en realidad me lleva aquí Y ya lo cogió Ampeter Me acaba de joder dos veces De todas formas Voy a cavar aquí un poco hacia abajo A ver si me llevara la sorpresa De mi puta vida ¿Me estáis diciendo que este tesoro Queridos amigos No lo cogió Ampeter Con lo reventado que está? ¡Ah, que hay un cofre! ¡Ah, que sí que he descubierto un tesoro de verdad! A ver Estofado sospechoso Estofado sospechoso Tenemos dos Y sombrero de cuero Está encantado O sea, ¿qué es esto, bro? No más Me voy a ahogar Me voy a ahogar Me voy a ahogar Me voy a ahogar Hostia, que me ahogo Hostia, que me ahogo Hostia, que me ahogo Hostia, que... Hostia, la madre que me parió de Grez Hostia, que te parió de Grecox ¿No tengo comida? Uy, 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 no me lo puedo creer Viene un mob con un triente, viene un mob con un triente Una polla, una polla, una polla, una polla, una polla, una polla De noche, uno de vida, vale, si no muero aquí me hago una polla Pero como tanto, en tan poco tiempo Tío, la primera vez que me quedo sin comida Y me vienen todos, 30 esqueletos Y otro gilip*** con el triente 5 minutos, 5 minutos para coger todo He perdido los 30 niveles de experiencia No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer Por favor, que estén, están, 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 están Estas, las mismas cosas, la armadura entera Vale, 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 todo mío, todo mío, todo mío, todo mío 7 niveles de experiencia, pero vaya p*** de mierda En serio, voy a encontrar un delfín para que me dé la alegría de encontrar algo Para terminar el episodio, lo que c*** se esté pasando aquí Y al día siguiente terminamos nuestra casa y a tomar por saco ¿Qué pasa, máquina? Toma, otra más Va, 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 llévame Me está señalando aquí dentro Se lo doy y mira dónde va ¿Veis? Y hace el sonido Es por aquí 100% Wow, 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 wow Madre mía lo que estamos haciendo aquí Para que el delfín nos lleve al sitio, ¿qué es esto? Pero por favor, que esto merezca la pena, es lo único que pido en la vida Cae agua por aquí ahora, la madre que me parió ¿Dónde está el delfín? Si quitamos toda esta arena, podremos salir para arriba ¡Quiere subir, quiere subir, quiere subir! Y lo ha hecho, y lo ha hecho, y lo ha hecho, y lo ha hecho ¿Ahora qué? Más pescados Toma, toma, toma ¡Y se vuelve a meter para abajo! No entiendo, gente, y ahora se quiere ir para abajo Nah, esto es un troleo como mi cabeza de grande Que los delfines tiran un objeto y lo devuelven Y que este delfín lo que está intentando hacer es devolverme estos objetos Yo vivo, tío Yo vivo en una caja Yo vivo en una caja de cartón, tío Como que por mi p*** tengo que encontrar un tesoro, tío ¡Eeeh! ¡Esa es, mi niño! Ya ha bastado con un c***o pez, tío ¿Y aquí qué se supone que hay? Pico ¡Hay un cofre! ¡Hay un cofre! No me deja cogerlo porque vivimos encerrados Un poquito de trigo, perfecto Y otra caña de pescar ¿Y esta con qué va? Reaparición Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta La machetada Reaparición es muy buena Si es muy bueno, estoy orgulloso Reaparición Reparación Se llama reparación, pero yo lo he dicho, reaparición Me voy a ir para el fondo marino Voy a darle pescado a otro delfín Me va a llevar a un tesoro Y ese tesoro va a merecer la pena de verdad Y va a ser muy bueno Son delfines Atentos, ¿eh? Pero esos delfines, ¿qué me van a llevar? ¿A eso, por ejemplo? Porque no es muy difícil de localizar Cuidado que hay un hueco pequeño para salir Te puede joder la vida ¿Vale? Cofrecillo por aquí Hola, ¿qué tal, crack? ¡Hostia p***a! Esmeraldas, esmeraldas, bro Esmeraldas, bro Esmeraldas Oro y la madre que me parió ¿Cómo salgo de aquí? Nada, voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Acabo de encontrar esmeraldas Let's go, esmeraldas Bro, tengo siete esmeraldas No sé ni para qué valen Pero deben ser de lo más valioso Hostia p***a Chavales, que le das un pescado Y te lleva al instante Pero esto es un barco literalmente abandonado, ¿eh? Lápiz azul Vale, perfecto 57 lingotes Pepitas Lápiz azul Y lo pongo aquí y me piro Último tuit de Stacks ¿Qué pasa con el último tuit de Stacks? Chicos, estáis muy especuladores En plan, no entiendo absolutamente nada De verdad os lo digo En plan, dais por hecho unas cosas Que yo de verdad me quedo Me quedo bastante loco A ver el último tuit de Stacks O sea ¿Qué pasa con esto? Plan, que con retuitearlo Ya sabéis que es Stacks No sé, dais unas cosas por hecho, chicos Que a veces deberíais Hostia p***a que me muero Vamos a terminar con un hostazo, tío A alguien que esté jugando a Minecraft Bueno, quiero hostear a una chica Si os sois sinceros Y la que he encontrado ha sido Silver Niveles de ansiedad Se disparan Gracias por ver el episodio Terminamos dando felicidad Gracias de corazón por estar ahí Es un desastre en este sentido ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento ¿Qué p***o es? No, 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 no ¿Qué mierda está pasando, chicos? No puede ser ¿Me acaba de hostear TheGrefg? No, no puede ser O sea, ¿cómo estáis, chicos? Bienvenidos a todos los que venís Por parte de ese pedazo de hosteo ¿Qué cojones acaba de pasar? Gente, estoy flipando Espero que disfrutéis un montón de directo Muchísimas gracias por el hosteo No entiendo lo que acaba de pasar ahora mismo ¡Suscríbete al canal!